Buenas tardes, un año más estamos aquí reunidos para hacer la cena lírica que venimos haciendo desde 1992, con que son muchísimos años y ya llevamos dos años que contamos con el apoyo y la colaboración del Alianfrancofón. Nuestra fundación, como todos sabéis, lo que se recaude, nuestra parte va a ir para la tutela de personas que ya no tienen familia y para la preparación de personas con minusvalías, tanto físicas, psíquicas como mentales y sensoriales, que no puedan valerse en muchísimos campos, pero que en otros sí, y puedan tener un trabajo como una persona normal, con lo cual pasan de ser unas personas que están recibiendo del gobierno a ser unas personas que también van a pagar sus impuestos. Podemos sentirnos orgullosos, tenemos en estas condiciones 72 y hemos podido atender 424 mujeres y 232 hombres. Entonces, doy las gracias a todos los que vayan a venir a esta cena lírica, porque su apoyo es fundamental y también aprovecho para dar las gracias a todas las organizaciones que nos apoyan y en especial a dos bancos que nos protegen, Unicaja y La Caixa. O sea, mejor no podemos estar. Y le paso la palabra a don Fausto. Gustosamente estoy en casa de Remedios, muy cerquita de la mía, y quiero agradecer a Remedios como presidenta y a Mari Dominique Blochón como delegada general. Yo soy el vicepresidente de la Alianza Francófona, también soy el cónsul de Letonia para Andalucía y empresario para los que no me conocen, pero yo creo que eso es bastante difícil. El próximo día 15, a las 21.30, en el Kempinski, la Alianza Francófona, junto con la fundación que preside Remedios, hemos invitado a unas 170 personas, creo que llevamos ya. 170 llevamos ya, sí. Y yo creo que podemos llegar incluso a un número mayor. El año pasado fue todo un éxito, y estoy seguro que este año, sobre todo en las instalaciones del Hotel Kempinski, que es un sitio paradisiaco, y con el acto lúdico también, pues será todo un éxito. Agradecemos a todas las personas que en esta época de crisis han conseguido comprar su entrada, y algunos de ellos una mesa, y los esperamos con los brazos abiertos a todos ellos. No me quiero extender mucho más. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer primero a Remedios, como siempre, el habernos atendido también aquí en su casa, de forma que es como si vinieramos siempre a la nuestra. Bueno, pues en nombre de Unicaja, decir que nosotros siempre hemos colaborado con la asociación, que ahora en época de crisis, desgraciadamente, las ayudas se están recortando, pero bueno, en fin, colaboramos habitualmente con ellos, y deseando que este año sea un año fantástico para vosotros, que tengáis mucho éxito, y que continuemos con esta colaboración siempre. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. He tenido el privilegio de ser invitado hoy por primera vez aquí a la Casa de Remedios, que la verdad que me ha hecho sentir como si hubiera venido siempre, la verdad que se ha estado muy bien. Para nosotros, bueno, para mí como representante de Caixa, es un honor poder ayudar todos los años a través de nuestra obra social, con un presupuesto que tenemos asignado por cada localidad, en este caso a la asociación que preside Remedios, vamos a intentar ayudar en todo lo posible, porque sabemos y somos conscientes de lo importante, de la labor que están haciendo con las personas con minusvalías, y a través de Fundatool. Este año intentaremos ayudar con un vehículo a la asociación, vamos a intentarlo, va a ser complicado, pero bueno, ahí vamos a estar. Y bueno, no me quiero extender más, esperamos que todo el mundo, que mucha gente pueda asistir a la cena del 15 en el Kempinski, y así poder ayudar a esta obra social. Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer enormemente a mi gran amiga Remedios, el estar aquí y haber podido, gracias a nuestra gran amiga Magui Dominic, también poder ayudar y pedir que todo lo que se pueda dar para esta causa tan importante, que lleva Remedios tantísimos años de lucha, pues se consiga algo siempre más. Buenas tardes y Remedios, muchísimas gracias por todo, y también por te encargar de la Alianza Francófona como Presidenta, que creo que no hay mejor mano para la Alianza Francófona que tuve mano. Muchas gracias también a Carmen, que por su prestigio y su amnistad, hecha mucho por la Alianza Francófona. Somos muy contentos de hacer el gala con la Fundación Fundatol, y por la cosa del Orfeminato del UAMD en Burkina Faso. Saben todos que en esta zona del mundo se ruega ahora una cosa muy importante por nuestra civilización. La ayuda que podemos dar a esta zona del mundo es una cosa que pesa mucho por esta cosa de civilización. Si abandonamos hoy esta zona del mundo, es muy peligroso para todos. Y yo quiero decir un gran agradecimiento a todos de colaborar por esta cosa, que es una cosa primordial hoy, de importancia primordial. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Remedios, que trabaja muy, muy, muy bien. Como hemos hablado de algo local, que es Fundatol, y hemos hablado de algo internacional, que es el orfanato de Burkina Faso en África, quiero que una persona que representa una organización a nivel mundial y que a la cual le tenemos que dar gracias, porque todos los años nos da el Rotary Club de San Pedro, lo mismo que el de Binavis, una fuerte suma para seguir adelante. Quiero que Cristóbal Garre sea con su internacionalidad el que despida esta rueda de prensa. Cristóbal, por favor. Bueno, desde el Rotary Club San Pedro Alcántara, al igual que el resto de los compañeros, decir que estamos muy agradecidos que Remedios nos tenga en cuenta. La labor no es nuestra, por supuesto que es de ella y de todo el grupo de trabajo que ellos tienen, y que les animo a que sigan funcionando de esta manera, porque están haciendo una muy, muy buena labor. Nosotros seguiremos apoyando todo lo que podamos en nuestra zona, como dice nuestro lema, pues para hacer de esta zona un mejor lugar donde vivir. Nada más, muchas gracias.